¿Habrá llegado el momento para que el jugador refuerzo de las Águilas Ibaeñas en la Serie del Caribe, Ronald Guzmán, explote todo su potencial a nivel de las grandes ligas? La demostración que brindó el espigado jugador de 6 pies 5 pulgadas en el concluido campeonato invernal y en la Serie del Caribe con el equipo campeón Águilas Ibaeñas es la mejor muestra para que ocurra de esta manera, pues exhibió un bate muy depurado, consistente y enviando pelotas con fortaleza hacia diferentes áreas del campo. Esta labor de Ronald Guzmán ha sido por mucho lo más peritoria que ha exhibido en cualquiera de sus presentaciones a nivel de liga menor y se corresponden con las exigencias del béisbol de las grandes ligas. El escaso ruido que había provocado, al menos en sus dos primeras incursiones en la pelota invernal dominicana, se transfirió en un desempeño estable, que lo llevó a conquistar el premio más valioso en la Serie Regular y amparado en un averaje de 467 transitaba por la misma ruta en la final, lo cual no consiguió porque sus gigantes se dieron terreno ante las águilas en el último tramo y perdieron la Serie Final 4-3. Con averaje de 360, de 111-40, 5 honrones y 13 remolcadas, el oriundo de la vega logró uno de los desempeños más sobresalientes de pelotero alguno en los últimos tiempos en el pasatiempo invernal dominicano, exhibiendo un bate bien depurado e incluso accionó en cada uno de los partidos de los gigantes del cibao. Ahora, tras demostrar su capacidad para batear, que también lo hizo en la Serie del Caribe con las águilas en su calidad de refuerzo, Ronald Guzmán, una de las firmas mimadas de los vigilantes, tiene el reto de brindarle continuidad a su labor, pero esta vez con el equipo grande, aquel en el que promedia solo 230 de 721-116 en tres temporadas. Incluso al llegar a Surprise, hogar de los texanos, le esperó competencia en la inicial, pues el club adquirió a Nate Lawett desde los Rays de Tampa Bay, quien desde ya sería una amenaza para el hombre que pactó por 3.9 millones de dólares en el 2011 con el equipo de Texas. En pero, Ronald Guzmán no está por ceder terreno y en su primer turno en esta pretemporada, el pasado martes, honroneó al primer picheo frente a Lucas Giolito, estelar de los medios blancos de Chicago. Gracias. Gracias. Gracias.